Y ayer le informamos sobre las personas retenidas en el municipio de Margaritas, en Chiapas. Hoy fueron liberados 10 choferes y sus unidades. Abraham Jiménez tiene la información. Nosotros no tenemos nada que ver. Queremos regresar a nuestras familias. Ante autoridades estatales en el municipio de Margaritas, integrantes de la Comisión por la Lucha de la Justicia y Democracia de Altamirano liberaron este martes a 10 choferes que mantenían retenidos en el ejido La Candelaria. Hacemos entrega públicamente a las empresas, a las empresas y sobre todo a esta Fiscalía General del Estado porque gracias al Fiscal General estamos acá entregando a los compañeros transportistas esperando que con ello avancemos en la mesa de inauguración. Los choferes que llevaban entre 35 y 45 días retenidos con TODI y sus unidades fueron sometidos a una revisión médica que concluyó que todos se encuentran bien. Agradecemos a la zona tocolaval que nos haya tratado muy bien independientemente de los problemas que tienen con su municipio que es Altamirano. Lamentablemente el Consejo Municipal de Altamirano, el gobierno, la Secretaría de Gobernación hicieron muy mal su trabajo. Con este acto de buena fe, los inconformes esperan entablar una mesa de negociación para que cambien el Consejo Municipal e incluya representantes de todos los sectores de Altamirano. El día de hoy agradecemos al gobierno del Estado, agradecemos muchísimo a la Fiscalía General del Estado que gracias a ello, que hubo sensibilidad, que hubo capacidad, pues hoy se están liberando estos compañeros transportistas. Pero aquí no termina el problema, el problema sigue en Altamirano y la solución que queremos nosotros que realmente si quieren un Consejo Municipal, pero que sea un Consejo Municipal Ciudadano. Por eso nosotros agradecemos a los señores tocolavales de que hayan abierto la mesa de diálogo para que el día de hoy nosotros podamos regresar a nuestros domicilios. En Altamirano aún mantienen retenidos a 37 campesinos indígenas, algunos desde hace 80 días que podrían ser también liberados si las negociaciones dan resultado. Desde Chiapas para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López.